Dos tiroteos en una misma zona de Miami dejaron muertos y cuatro heridos. Gina Romero habló con la madre de una de las víctimas y tiene los detalles. Gracias. Residentes de este sector informaron a América Noticias que están muy preocupados porque constantemente se repiten estos tiroteos y que en este último casi uno de ellos pierde la vida. Yo lo que sé es que me voy de aquí porque yo no puedo seguir aquí así. Yo bebo pastillas y todo, tengo diabetes y no puedo seguir aquí así. Esta es la madre de uno de los tres heridos que fueron alcanzados por las balas cuando varios hombres dispararon contra un individuo que fue asesinado. Las autoridades en estos momentos están investigando dos incidentes violentos que se reportaron en el mismo vecindario. Rosa González declaró a América Noticias que continuamente ocurren estos enfrentamientos pero que desafortunadamente su hijo se encontraba en el supermercado donde se reportó uno de los crímenes. Ahí sentado fumándose un cigarrillo y vinieron a rematar al otro muchacho y una de las balas lo roció a él. Es decir que alguien venía a buscar a otro individuo. Sí, parece que sí porque los remataron ahí mismo. Sí, después por la noche hubo otro incidente también. Esto está aquí que yo me tengo que ir porque me siento hasta mal hoy. Detectives de la policía de Miami respondieron al último incidente cerca de las seis de la tarde de este domingo, donde dos hombres resultaron heridos de bala y otro fue apuñalado tras protagonizar una violenta discusión. Seis horas antes y a plena luz del día se reportó otro tiroteo en el que fue asesinado un residente del sector. Yo oré un tiro pero parecía firecrackers. ¿Y cuándo se da cuenta de que su familiar estaba herido? Todo pasó tan rápido. Cuando yo subí fue que me di cuenta. La madre de uno de los heridos también indicó que el hombre asesinado lo llamaban Wood y era padre de dos hijos. Las demás víctimas no recibieron heridas que les pudiera causar la muerte y se recuperan satisfactoriamente. Los hechos violentos se reportaron en el sector de la 71 calle y la 15 avenida en el noroeste de la ciudad de Miami. Y estos incidentes continúan bajo investigación. Para cualquier información que ayude a esclarecer estos incidentes, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Gina Romero.